Orgullo de San Joaquín y de todos los paraguayos Un verdugo ha nacido, Iván Lebañe Teté Nelson Aedo Valdés, de Coja de Ginaupeba De compatriota, mi hermano, Ander Egele Hoy mene, Pau y Baité, de Cenderuján, hermanos A enterones con pueblanos, un pechante de abeí Viva Tere Momimí, la bandera paraguaya De la lejana Alemania, oh mi raza guaraní De la lejana Alemania, oh mi raza guaraní Ababendo huero viay, ve una brillante estrella En la olvidada campiña, oh hu 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 Upepeja Tarembú, a Ibo yaí por el cielo Anímborae de oro, ñan de Yarambú El zona Edo Valdés, de la Ijuningo la gente Nuestra reliquia viviente, a Ebo indere Hoy me picona cae, de lo azar señorico O me endebe el prestigio, orejo a Cueja De la lejana Alemania, oh mi raza guaraní De la lejana Alemania, oh mi raza guaraní Amén